Este es un 2013 Volkswagen Jetta. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor con 5 cilindros de 2.5 litros. Las características incluyen un diferencial electrónico, sistemas de control de tracción y de estabilidad, indicador de temperatura exterior, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 22,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.